En Barrio La Tablada hubo un doble crimen de una persona, un pasajero y también de un remisero y ahora se están despidiendo los restos de José Luis. Exactamente, José Luis tenía 63 años, se dirigió a la ciudad de Rosario para dejar un pasajero en la intercepción de Dr. Riva y Chacabuco, corazón de Barrio Tablada, zona muy picante de la ciudad y que ha tomado lugar en las crónicas policiales por este tipo de hechos. Alrededor de las 6 de la tarde, Luciano llegó el cuerpo de José Azale a una sala velatoria que tiene esta ciudad de San Lorenzo, rodeado de familiares primeramente, después algunos amigos, algunos compañeros de trabajo de la cooperativa que formaba parte desde hace mucho tiempo. Lo que se sabe hasta el momento que han podido reconstruir, y esto es para actualizar algo de información, es que este joven que fue, que José lo fue a buscar a su casa de Perú al 4100, subió con otros dos más. Eran tres los pasajeros que iban hasta la zona de la tablada en la ciudad de Rosario. Y que allí, en el medio del camino, o quizás llegando al destino, se bajaron estos dos jóvenes y le avisaron a alguien que había quedado en el auto quien era, quien se iba a convertir en la víctima. Iban tres, se bajaron dos, le avisaron a los sicarios que iba este joven. Y ahí fue cuando terminaron disparando. Desde el lado del acompañante, dos eran las personas que estaban con armas de fuego, bueno y lamentablemente también fueron dos los impactos que recibió el taxista y perdió la vida prácticamente en el acto. Lo que se habla es que esto tiene que ver con algunas cuestiones amorosas con una persona que está detenida. Este joven tenía vínculos con la pareja de un detenido por estas horas. Y quizás cuando se entera este detenido que este joven estaba yendo a buscar a esta chica en cuestión es cuando terminan asesinándolo, deciden que eso iba a ocurrir porque alguien delata que iba a buscarle a esta chica porque la idea, según lo que se dice, según lo que se está investigando Belén, es que él volvía a San Lorenzo con esta mujer en cuestión. Entonces suponen que ahí había un vínculo amoroso de este muchacho que terminó perdiendo la vida, además de otras cuestiones que también están en investigación. Cuesta tanto ganarse el mango en la diaria que un viaje a Rosario para un taxista de San Lorenzo es prácticamente si se quiere salvar el día, porque algunos hablan de 15 mil pesos un viaje y en definitiva a eso vino, a tratar de hacer un viaje, a traer un pasajero y se terminó encontrando con la muerte. Sin lugar a dudas, todos te dicen lo mismo, todos coinciden con que ese monto les ayuda y mucho que la actividad del taxista cayó entre un 60 y un 65%, ¿cómo no vas a tomar un viaje de esas características? Un trabajador que estuvo conmigo, trabajamos juntos de chofer en la vieja 9 de julio y de ahí cuando cambió de dueño en la 9 de julio pasamos a hacer taxistas, hace 32 años que somos taxistas y bueno, en la lucha permanente de llevar el mango a la casa, una persona amable, una persona... Hoy lamentamos, lamentamos como cualquier otro compañero, ¿no? Pero con José Luis yo creo que lo lamentamos un poquito más porque un tipo que no le hacía mal a nadie. ¿Qué pasó? ¿Qué crees que pudo haber pasado? ¿O qué se habla entre ustedes? Supuestamente el pasajero iba a buscar la novia a Rosario. ¿Eso es lo que le dice? Eso es lo que le dice que va a buscar la novia. Yo recién me entero por la señora de él que llevaba tres pasajeros y en el camino dejó dos. En el camino dejó dos pasajeros. ¿En Rosario también? En Rosario también. Y que supuestamente estos dos le avisaron a alguien que iban a buscar la piba esta que aparentemente no salía con él solo. ¿Qué sé yo? Esa es la versión que nosotros tenemos. No coincide todo porque en el reloj no hay ningún corte porque nosotros cuando se va con un pasajero y sube otro, el reloj te avisa el corte del pasajero. No, el pasajero salió de donde salió y terminó donde salió. No hay ningún corte en el reloj. Lo que sí hay una llamada de WhatsApp, me dice la señora, 8 y 50, un intento de llamado. 20, 50, el hecho ocurrió 20, 53. O sea, algo sospechó en ese momento. Algo sospechó en el momento. Algo sospechó en el momento porque el muchacho le dice vamos a esperar acá que salga la flaca o que salga mi novia y la chica nunca salió. Que es la chica que dicen que está detenida. O sea, todos son conjeturas, todos son, uno te dice una cosa, otro te dice el otro. Lo que sí yo te puedo decir, lo que presuponen, como cuando pasó lo del colectivo en Rosario, que se decían tantas cosas de colectiveros. Pero José Luis no estaba en nada raro, no hacía nada, no hacía nada fuera de lo común más que llevar pasajeros y que nosotros no sabemos que el pasajero qué es lo que va a hacer a Rosario.